Este libro, de lo que quiero, yo quiero escuchar a Carla hacer la primera pregunta, puede ser... ¿Cuál pregunta? Federico Reggiani y Max Aguirre están aquí porque son los autores de este libro que, bueno, que ayer no pudimos terminar, no pudimos desarrollar y preferimos pasarlo para hoy para tener un tiempo largo, escuchar a las señoritas hablar. ¿Por qué quiere escucharme a mí? Porque es un manual de táctica y estrategia del fútbol amateur que me parece que es... ¿Que yo de esto sé? Mucho. No, vivo con uno de los hombres, uno de los pocos hombres que no ve fútbol, no juega al fútbol. Está como quiere. Sí, sí, la verdad que soy una elegida, soy una elegida. Porque tal vez empezamos a jugar vos al fútbol a partir de esta nota. No, pero anoche tuve la cena con mis amigas, gracias a que sus maridos juegan juntos al fútbol y nos dejan una noche maravillosa, las casas libres, es todo espléndido. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Aquí los tengo para Federico Reggiani y Max Aguirre con este libro que lo encontré, me lo mandaron hace un tiempo ya con una muy linda dedicatoria que no voy a leer. Pero gracias también. ¿Cómo nació este libro? ¿Cómo nació? Por una curiosidad científica, te diría. No, porque viste que si una sola persona, o dos o cinco personas se pusieron en un pantalón corto y fueron a jugar al fútbol a la noche, después de trabajar, bueno, están locos. Es una psicosis. Pero en la Argentina hay centenares de miles de sujetos que a lo mejor vienen de laburar siete de la tarde, saludan a la familia rápido, se ponen un pantalón corto, piernitas blancas, flaquitos. Finitas. La marca de la media del laburo. La marca. A veces se dejan la media del laburo. Azul del traje. Viste, se ponen una camiseta que se inclina en la panza, digamos, se toma forma y que atrás dice... Drogba. Drogba. Y se van a un lugar que es inhóspito, que es abajo de una autopista de cemento. Hasta ahí va todo fantástico. Yo me pregunto en qué lugar de tu relato entra mi amor. Y porque es una manera de despedirse. Es que hay que explicárselo. Hay que curarlo. Es una manera de despedirse de la casa. Otra cosa que nos sorprende es porque uno es una despedida para siempre. Porque uno nos dice, mi amor, hoy tengo fútbol y la esposa dice, no vuelva. Y el paso, claro. Porque es como que, es más, lo decís al pasar incluso. Si vas a jugar después de comer, que eso es como un debate. ¿Qué te conviene? ¿Cuándo avisarle a la esposa que tenés partido? ¿Y cuándo comer? ¿Pero no es una fija semanal? Tal vez hay un fútbol. Arranca con el tal vez, ¿no? Él sabe. Pero pregunto una cosa. A ver, ¿cómo es, Paul? Me pregunto una cosa. No, dos. Una. ¿Por qué genera eso? La inseguridad de decir eso y porque es un territorio medio inhóspito para la mujer que no juega al fútbol. Conozco mujeres que juegan al fútbol y también para ellas es un... Sí, pero es un lugar mayoritariamente masculino y es una clara demostración de lo que sería el mundo sin las mujeres también. Viste, es ausente de toda estética. Pero no vuelvan, ¿eh? Pero de verdad no vuelvan, ¿no? No, es que no. No, 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 por Dios. Está lagando. Esa realidad es malaba lo que está diciendo. No, no, ¿sabía lo que sería vivir en una cancha de fútbol 5? Sí. Abajo una autopista. Es horrible. Es un lugar con olor a orines. ¿Por qué lo necesitan tanto entonces? Eso es lo que quisimos investigar. ¿Y a qué conclusiones llegaron? No llegamos a ninguna. ¿A ninguna? A ninguna. Pero se reentretuvieron, hicieron como una búsqueda analizada. Fue entretenido. Él trabajó más como observador y yo hice como, un poco hice como de hamster y un poco como de observador porque voy a jugar a pelota, entonces es como que soy objeto de estudio. Vos tenés todas las semanas, vas un día. Él venía así de traje y anotaba al costado mientras que yo jugaba. ¿En serio? Sí, porque lo que me pasa es que a mí, yo fui, yo voy a hacer una denuncia. Al niño argentino, el niño argentino sufre una dura discriminación de muy pequeño. No sos Maradona. No, y a ver... El pan y queso. El pan y queso, claro. Se dividen los equipos. Te marca para toda la vida, además. Bueno, vos para mí o para mí. Y vos a Regiani lo iban dejando para el final, ¿no? Y dije a este, al Rengo, tráeme yo el Rengo para mi equipo. Y Regiani quedaba, ¿no? Y viste, y al final, bueno, yo una vez descubrí un compañerito que le pagaba. Para que te elijan. Para que no, al otro, para que lo eligieran para ir al otro equipo. No, tremendo. Entonces no puedo. ¿Vos quedabas para el final? ¿Te tocaba ser arquero? Vos invito eso. No, no, en el mejor de los casos. Si no, vas al banco. Claro, por eso me pongo el traje. Para que crean que soy abogado. Abandonaste tu carrera futbolística. Sí, o voy de traje y los tipos con tal de que no comerse un daño o un lucro cesante me ponen. No le hacen favor. Perdón, yo me quedé pensando esto que decían de la camiseta, de todo lookeado, Drogba. Uno entra a la cancha así, me estabas describiendo a mí, blanquito, media, flanquilla. Y uno entra como con la ilusión de que es Drogba. Uno cree, uno le manda la orden a las piernas. Eso lo investigamos, eso lo investigamos. Hay dos tipos de jugadores. Nosotros hemos decidido que el que se viste, el que miente un Riquelme en la espalda, supongamos, es el que sufre de bobarismo, habíamos dicho, ¿verdad? O sea que es de Madame Bovary, una señorita gordita que leía muchas novelas románticas y quería protagonizar una historia romántica. Si bien ella era la protagonista a la vez de un libro, ¿no? Quijote, Don Quijote. Claro, este se cree Riquelme. Claro, él quiere sentirse Riquelme y considera que cuanto más pareció a Riquelme se empilche, más Riquelme va a dar. No, y le reda o no. Pero después tenés el otro que es esencialista. ¿Qué es? Es el esencialista. Y ahí la idea de que si vos le caés de pantalones floreados y una remera que dice una promo de un individuo, vas a jugar bien. ¿Sabés qué? Perdón, había un pibe una vez que soñaba con jugar como maravilloso. Un abuero, papá. Y le fue más o menos bien. ¿Salió el baile? Mis sueños son dos. Yo creo que si le hacen una nota a todos los niños, como vos decías, todos van a contestar lo mismo. Hasta que son objeto de la violencia psicológica de la que son objetos muchos. Eso es otro descubrimiento, que es la pirámide de Arguniana, que es el fútbol, que va dejando de lado gente y va por la supervivencia del más apto hasta que quedan los pocos que llegan a jugar, no digo en primera, digo en la cuarta de Defensa y Justicia. Ya eso ya es. La gloria. Hay un capítulo que habla de fútbol, sin principio, y sexo, ¿cómo se vinculan? O cómo no se vinculan. Son dos cosas distintas. Fútbol y sexo se vinculan muy bien. Ajá. Óptimo. Óptimo. ¿Fútbol profesional? No, fútbol profesional. De eso también hablamos. A ver. Fútbol profesional y sexo se vinculan bien. Basta ver las chicas que acompañan a la... Sí, sí. Ahora, fútbol amateur es un planeta distinto. Es como un planeta, es como la saladita del fútbol, digamos. Y ahí no se vincula. De manera, totalmente separada. Y aparece la figura de aquel que lo podemos llamar el busca picado, el que busca el picado, de ese que está siempre medio pululándolo y que llega cuando falta uno. En las plazas, en las plazas. Sí, sí está, existe. Es el que habitualmente se pasa todo el día, suele ser jovencito, ¿viste? Y uno tiene el error de decirle, celeste, porque si está de celeste, ¿no? Puede ser también que uno le diga así. De naranja, vice naranja. Naranja. Si está de rosa, rosa. No da que hagamos todo el círculo cromático. No, que no está bien. Te prendés, ¿de qué jugás? Y completás. Ese existe, es un ser que existe. Y la roma, es siempre. Sí, vive a empanadas que están abajo de las campanas del bar, ¿viste? Que tienen mil años, como una instalación del MoMA. Sí. Y Gatorade, bueno. Uy, dije una... No, tremendo, te pasamos la factura a vos. Lo que yo quiero saber, lo último que quiero preguntarles es, yo leo este libro, ¿voy a comprender mejor, de alguna manera, al macho argentino futbolista? Sin duda, sin duda. Lo vas a amar. No, no, no. No te tengo fe ni a malos. Lo vas a amar y abrazar su lado después. No, ni a malos, ni a malos. Sí, lo vas a esperar ansioso. Hembra es la que probó y no le gustó, así que yo les aviso que yo no le gustó. Bueno, muchísimas gracias. ¿A mí me estás diciendo? No, sí, a usted, gracias. No, a ellos, a ellos. De verdad. Gracias por venir dos veces a nuestro programa. Ha sido un gusto. ¿Podemos venir mañana? Mañana pueden venir, pueden cambiar de looks, hagan como quieran, si quieren pueden venir con el trajecito naranja, azul, la remera de Drogba, que me di cuenta tarde que era un futbolista. Solero. Claro. No quise preguntar, ¿viste? Fue más o menos bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, hasta mañana. Y la podemos conseguir en todas las librerías de nuestro país. En las buenas y en las malas. Perfecto. Gracias.